Las dos se combinan. Una es la renovación permanente de la revolución y la otra la ofensiva constructiva de lo nuevo, donde hay un elemento central, la derrota definitiva de la guerra económica y de todas sus expresiones que tanto han hecho sufrir a las mujeres, a la familia, al hombre venezolano en este año 2014. Soy consciente de las angustias y soy consciente de la paciencia que han ustedes mujeres, jefas de hogar, jefas de familia, ustedes hombres también jefes de hogar. Soy consciente de la paciencia frente a la provocación permanente del contrabando, de extracción, de la especulación, del robo de los ingresos de los trabajadores. Por eso he estado cuidando este año tanto el empleo y los ingresos. Falta controlar el monstruo de la inflación inducida, de la especulación batiente, del capitalismo desbordado por allí, por los agentes económicos de los que quieren destruir nuestra patria.